Entiendo que duele y que a veces quieres En que la vida sea de otro color y que todo esto interfiere Son muchos los que quieren, pero nacimos pa' hacer lo mejor Nosotros nacimos pa' matar y nunca nos vamos a dejar Somos la loca y la mitad, después que esta se quita Jamás nos podrán igualar Nosotros nacimos pa' matar y nunca nos vamos a dejar Somos la loca y la mitad, después que esta se quita Jamás nos podrán igualar Volvió el que da catarro cuando zumba un aguacero Los apagó y ni buscando un jumper pa' aprender de nuevo Quedan brutos, quieren ser mados y le hacen falta trucos Que están cosechando pana porque ninguno da fruto Tienen que aguantar el torque, mira pileta y fronte Porque yo soy puro, ustedes lo que son es puro corte Con el peliculeo ese, déjenlo en blocote Que cheque la lista y el abusador está en el roster No me están dando liga, despejen la avenida Y si no se sale, pues la despejamos enseguida Roncas que están pegados, sí, pegados con la bolsina Nadie va pa' ningún lado hasta no verse con el clima No me canten mi historia, ustedes son historia Y eso lo sabe un nene, sordo, ciego y sin memoria Beltrán te está escuchando, entiendo por qué me odian Aguanten el área oeste, nuevamente haciendo historia El abusador Nosotros nacimos pa' matar Y nunca nos vamos a dejar Somos ladros que les mitan Después de estas sequitas Jamás nos podrán igualar Nosotros nacimos pa' matar Y nunca nos vamos a dejar Somos ladros que les mitan Después de estas sequitas Jamás nos podrán igualar Escúchame mi santo, esto es indestructible Esto es letra que se compone más allá de lo posible Esto va cien años luz por encima de lo que es visible Y que sigas con tu carrera, de verdad que no es factible Ya llevo tiempo observando lo que das y lo que tienes Estás escaso de talento y lo que zumba no entretiene Ahora somos los nenes que zumbamos con todo el power Pa' que se orienten y ubiquen todos estos putty flowers Lo ubicate y siente el boom de lo que viene coming soon Esto es rap verdadero, ropelito y autotune Aquí tenemos lápiz para fundirle los breakers Y mandar pa'l desempleo a todos estos movie makers Sientan como el novato, se convierte en su maestro Y que todo esto no se aprende con esto Se nace diestro, no hay que practicar las cartas Ni planear algo siniestro Para reconocer que el futuro es nuestro y... Nosotros nacimos pa' matar Y nunca nos vamos a dejar Somos ladros que les mitan Después de estas sequitas Jamás nos podrán igualar Nosotros nacimos pa' matar Y nunca nos vamos a dejar Somos ladros que les mitan Después de estas sequitas Jamás nos podrán igualar Mera, el abusador y el dos riders, estamos on fire Mayagüe en la casa, Río Cristal Desde el ARFR, Pichy Boy y Skari Team Pauta Chero Mera, mera, Pichy Skari en la casa Yone, Dalgier en la casa Ando con Rubencito en la casa Yone, Don, Mike y Kevin estamos on fire Y no nos vamos a dejar Un saludo a Omar en FL Estamos on fire No nos vamos a dejar Mera, Pichy Skari Mera, Pichy Skari